Marto Morales y el señor Shisho de Gregorio Arriba la palma Arriba la palma ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Vamos, Chico! Bueno, acá estamos frente a frente, por primera vez Porque, a ver, te voy a decir algo Sosa adictiva para verte en el TikTok Es una cosa increíble y te ven en Instagram También es impresionante lo que bailás Impresionante Pero bueno, son diferentes medios también Ustedes la conocen allá los chicos del libro Sí, claro Grosa, grosa Grosa, mal La tía Sevi, que está ahí el otro día Encima me metió en un quilombo la tía Sevi Te quiero, amigo, te quiero Si empezás a cancherear Pará, que vamos Sí Pero te voy a decir, un desastre como futbolista Si te fuiste en el 2021 y volviste en el 2023 Me salían los papeles, Marce Me tenía que dar una mano con eso ¿De qué jugabas? Jugabas de media punta Ahora jugabas en los gauchos ¿Te traje camiseta? ¿Los gauchos? Sí, los gauchos Es como yo, yo juego así El lobo, la academia de mi hijo La selección argentina de artistas Escúchame, nos vamos a Rus La selección argentina de artistas Es donde juega Diego Torre Todo eso Sí Martín Souto ¿Donde juega Cristian Sancho? El zorro con Quintet Cristian Sancho fue él Cristian dejó de venir porque se está cuidando Cristian Sancho lo marqué yo en la cancha de New En la despedida de Maxi Rodríguez Yo con mi edad a Cristian Sancho no podía tocar la pelota Es de madera tarciada Cristian Sancho Lo quiero Sí, bueno, pero Meme Buquet, buen jugador Luciano Pereira Sí, jugadores, está bien, actores, jugadores Pero yo pensé que era grosso No le salieron los papeles para jugar al fútbol Te van como actor grosso Yo te dije, como actor me encanta Medio canchero en tu personalidad Pues sos así, medio Entendés, ya tenés ese corte ahí en la ceja Bueno, vos con ese popo Canchero con ese copo Bien, vos bien Él se atira el boludeo Escúchame, 23 años después Vuelvo a trabajar con vos y estoy muy contento Gracias, muchas gracias A vos Yo lo quiero además, me encanta Me encanta más allá de las jugadas que hago Y tengo una confianza con él Me encanta, me encanta como actor Y vos, ¿cómo te ves acá en la tele? Estoy cagada en las patas de una manera Pero bueno Nada, muy contenta de estar acá Así que bueno, a verlo todo Perfecto, vamos a ver Y una coach nueva acá Acomodada la coach Sí, no, no es acomodada Flor, la amamos Es un amor de persona Y nada, ya nos hicimos a Miss Humilde, responsable Buena mina, profesional Una fenómena esta piba, la verdad Me gusta lo que está haciendo en el streaming también Te sigo, está muy bien Me gusta, estamos ahí con la tía Sevi todos los días Sí, lo veo en la tía Sevi Sí, 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 lo sigo No pudo venir Juli Puente Pero ya te la voy a traer para que hagas un burpivo también Perfecto Juli Puente ya con el dolor de rodillas que tengo Cada vez que me hace saltar Juli Puente Me hago percha la rodilla yo Pero bueno, un día la traes y no se mueva Bueno, te queremos ver bailar Espero que todo eso de TikTok Hoy se lleve acá a la pista Porque, ¿eh? Ya, estamos igual medio cagados No, no empiecen ahora A ver ¿Me escuchás acá? Boludo, voy a decir Sí, boludo, no Sí, boludo, no Acá tenés que, acá es la pista ¿Entendés? Hay todos bailarines primer nivel Todos bailarines de... ¿Acá? Todos de elite Claro Y nosotros no somos bailarines No, no Hay bailarines profesionales Ella baila profesionalmente No, no, profesional no O sea, sé, me defiendo en bastantes ritmos Pero bueno, en algunos, en otros no Están abriendo palabras Yo te digo el otro día ¿La viste a Juli Castro el otro día? Sí, la rompió mi amiga, sí Bueno, es tu amiga además Vos tenés que estar a ese nivel El torre también Y Lolita en la torre también, muy bien Muy bien, re bien Pero igual, escuchá Nosotros le ponemos todo, ¿eh? O sea, somos... Como si fuese vos jugando al fútbol con nosotros No la vas a tocar Pero le vas a poner todo ¡Oh, Marcelo! Te está enchuciando Ángel, ¿no le da muy canchero? Yo yo, Gregorio, ¿o no? ¿Qué dice? Un poquito, un poquito subido Pero ahora tiene que demostrarlo en la pista Todos los cancheros Claro, claro Sí, es verdad O sea, vos me dijiste Yo no le voy a tocar al fútbol Pero vos acá la vas a romper Yo le voy a ir Espero que la rompas Porque si no... Vos... Yo te voy a estar mirando Te voy a estar mirando, sí Está la mamá de la coach emocionada, ¿eh? Regalito acá De parte de los gauchos Te pusimos la 10 encima Generoso nosotros Muy bien, gracias Pero te habían vinido en todos los muchachos Pero bueno, hoy no pueden Me no están al pedo Te putearon, Marcelo, no saben No hay problema Me putean todos Los que no salen a hacer también Ayer había unos flacos ahí En un momento me fui rápido del estudio Quiero contar algo Porque te van a gritar Que salga Brian La puta que te parió Y no salía Brian Sarmiento Y miré para el costado Y eran unos muchachos Que la verdad digo Me voy antes que entren Y pensé que me iban a cagar Me asustaron ¿Están los muchachos? Me vas a hacer bailar Te volvieron Brian, no, no Pero los amigos ¿Cuándo me vas a hacer bailar? Bueno En ese tono vinieron tus amigos En ese tono vinieron tus amigos Me asusté Ahí tenés razón Ahí tenés razón Me putearon mal a mí Mis amigos Y vos no tenés nada que ver encima No, pero había como 10 flacos ahí Digo, ¿quién es eso? Escuchá, vengo a hacerle la guanta a mi amigo Que la rompe toda Vos también la rompe Cuando bailes se acaban A ver como la rompe Brian Sí, sí, sí ¿Cuándo baila? Te apuró la torre Y bailó la nena Es verdad Te apuraron los muchachos Y Brian está afuera ¿Sabés quién es eso? Tengo que llamar a mi mamá Para que me haga bailar Acá el que me apura, baila Acá el que apura Muchachos de Brian, ¿qué pasó? Y ya nos estábamos yendo Pero Brian baila Mañana baila Brian Olvídate Mañana baila y no traiga a los amigos Yo voy a decirle que Igual que no vengan por las dudas No, claro